Como millonario, describieron Felipe Peláez y su agrupación, el robo sufrido en la tarde del pasado sábado 12 de febrero, cuando se encontraban almorzando en un restaurante ubicado en la ciudad de Orlando, en Florida. El cantante Vallenato aseguró que aunque están rastreando algunos elementos, ofrecen también una recompensa para poder recuperarlos. Bueno, por supuesto que es deber confirmarles nuestro triste episodio que estamos viviendo aquí en Orlando. Hemos sido objetos de robo, como ya lo saben a través de las redes sociales. Por supuesto nos toman por sorpresa. Mi banda llega a comer a un sitio y obviamente los amantes de lo ajeno ven una gran oportunidad, rompen la camioneta en su vidrio trasero y se llevan una gran cantidad de elementos. Esto es una situación de urgencia, quiero pedir por supuesto apoyo a toda la comunidad latina, por si llegan a saber de objetos que están siendo mal vendidos o extrañamente negociados por ahí. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.